El exdiputado federal y actual regidor del Ayuntamiento de Ensenada por el Partido del Trabajo, Isaías Bertín Sandoval, ha sido designado presidente de la Comisión de Coordinación Política en el Cabildo de la Ciudad. Esta decisión fue tomada por unanimidad por los representantes de todas las fuerzas políticas presentes en el Cabildo, lo que refleja un compromiso de colaboración entre los distintos partidos. Bertín Sandoval, quien también ha ocupado cargos como exsecretario técnico y representante en Baja California de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, liderará una comisión que incluirá a los coordinadores de cada partido que ha obtenido representación en el Cabildo. Esta comisión tendrá la responsabilidad de promover el consenso y los acuerdos entre sus mismos miembros, con el objetivo de tomar decisiones colegiadas después de realizar un análisis detallado de cada asunto que se presente. En sus declaraciones, Bertín Sandoval subrayó la importancia de avanzar de manera efectiva y alcanzar acuerdos que beneficien a la ciudadanía. La integración de la comisión incluye representantes de varios partidos, Adrián García del PAN, Armando Díaz de Movimiento Ciudadano, Brenda Mendoza del PES, Daniela García Salgado del PRI, Jacqueline Denise Izabal de Fuerza por México y Mónica Araceli I de Morena. Esta nueva etapa en el Cabildo busca no solo mejorar la comunicación entre los distintos grupos políticos, sino también fomentar un trabajo colaborativo que resulte en políticas y decisiones que respondan a las necesidades de la comunidad encenadense. La designación de Bertín Sandoval como presidente de la comisión se ve como un paso positivo hacia un gobierno más inclusivo y efectivo, informó Carlos García, PSN Noticias.